No pasa que solo es reino de mí De mucho amor, amor, a mi madre de mí Ya no soñar que tú sigas amándote así Odio, no odiarte, me entiende, extrañarte De nada, no me entiende, extrañarte Se me entiende, no me entiende Que tú no pensaste, odio, no odiarte Nada me sé, aunque se quede la luz Convadios, al poder y con la razón Desmigo esté y otra persona No muscles, nada te sensores Convadios, al poder y con la razón De nada te sensores De nada te sensores De nada te sensores No muscles gas Lars Te sensores Quavo al, no посто 앞 De nada te sensores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!